Pensé que no se van a dar el premio, que tendría que hablar. Nosotros nos juntamos aquí en Ghecho hace 10 años y bueno, somos aquí y todo lo que sale de nosotros es de lo que vivimos aquí. Quería acordarme también de Gonzalo Izar, que es el miembro que está fuera, de Olivier también, dedicarles esto también y a todos los grupos de Ghecho, que sigan para ti.